Bueno, Wilton López, felicidades por este reconocimiento, exaltado al Salón de la Fama, después de una carrera en el béisbol de muchos logros, ¿no? Merecido este reconocimiento y esta exaltación. Bueno, pues, buenas noches, gracias a Dios y a todos ustedes por haber votado por nosotros, porque ustedes son los que eligen a todos nosotros el deportista y la verdad que me siento orgulloso fue el momento que uno estamos viviendo y contentos, pues, por el día de hoy. ¿Imaginaste que en algún momento de tu carrera iba a pasar esto, que pudieras saltar del béisbol nacional a las grandes ligas y que hoy estuvieran siendo exaltados al Salón de la Fama? Bueno, hermano, sería mucho mentiroso decirte que sí, pero la verdad que yo sabes que son cosas que en el camino uno se va dando cuenta lo que es, y así he venido desde abajo, he venido trabajando fuerte para hacer mi trabajo, pero nunca pensé llegar a grandes ligas y venir a hacer el saltado para el Salón de la Fama. Bueno, la experiencia de estar en grandes ligas es sin duda alguna una experiencia maravillosa, ¿no? Para cualquier pelotero, estar en ese nivel, convivir con ese tipo de personas es algo fantástico, ¿no, güey? Bueno, hermano, ¿cómo te puedo decir? La verdad que yo siempre he dicho es otro mundo, porque la grandes ligas es grandes ligas, hermano, y es difícil llegar, pero es fácil llegar, el clavo es mantenerse, porque si uno puede llegar, pues el mismo año lo pueden bajar, solo puede estar un día, pero la verdad es dura mantenerse, porque es una liga que de verdad no puede fallar mucho en la tipo de zona, porque si fallas mucho en eso, hay que batallar mucho en eso, porque para uno lo tienen ahí, es cuando tiras mucho extra y mantienes la bola siempre bajita. Bueno, también lograste dar la transición, ¿no?, de ser un pelotero exitoso, ahora un empresario exitoso. Bueno, gracias a Dios, como siempre he dicho, y a mi familia, pues, por el apoyo y la idea, pues, que hicimos entre familia poner un negocio y ahí estamos trabajando, gracias a Dios y a todos, pues, por el apoyo, tanto como el cliente que llega a visitarme y, como siempre he dicho, al pelotero lo hace el fanático. Nosotros hacemos el esfuerzo, pues, el fanático valora, entonces, sí, también yo valoro muchísimo a todos los clientes que llegan a Luna a Papar, porque ellos son los que me hacen también el negocio. Wilton, bueno, lo han hecho como broma, pero de conocerte como Aristides Sevilla, después de Wilton López, ¿cómo fue todo ese proceso, Wilton? Bueno, sabes que aquí, aquí en Nicaragua, me conocen como Aristides Sevilla, al salir yo, a estar en Grande Liga, salí como Wilton López, y yo fíjate que no lo sentí ni nada de Aristides, y Wilton López, pero sabes que el que me conoce solo Aristides Sevilla, pero a ese ambiente, ¿quién es Wilton López? Al mirar mi cara, dice, ese es Aristides, pero yo me llamo Wilton Aristides Sevilla, y sabes que aquí solo me conoce por Aristides Sevilla.